¡Está muy guapa esta mujer! Hola, buenas, ¿de dónde venís? De Juan de Venta ¡Ah, pues de Venta! ¡Muchos años viniendo aquí! El mío no, el mío es el primero El primero, pues repetirá seguro Que disfrutéis mucho, ¿vale? Gracias ¿Cómo se llama usted? ¿Virgilio? ¿Virgilio? ¿Ven? ¿Ven que le ponen la moto? Sí, 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 ¡ah, sí! El fin soy yo y el fin soy yo ¡Qué bueno, qué bueno! Muy bien Bueno, muchísima suerte este año A ver si lo pasamos bien No nos hacemos daño Es de lo que se trata, de participar Lo primero Mucha suerte y que disfruten Gracias, hasta luego ¡Vamos! ¡VamosLO! ¡Vamos! ¿Puedes ver? Ve, 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 a ver si... Si no le preguntas al enfrente y te dicen que no sale. Ya ve. Ya ve. Ya ve. Estaba pasado, ¿eh, por? No, ya. No lo hemos llegado, no lo hemos llegado a montar y... Capetá. Felicidades a la urbanización. Amigos, estamos en el Gran Premio de la Bañeza. ... Buen provecho. ¿De dónde venís? De Galicia. ¿De qué parte? Cerra de Vigo. Redondela. Redondela. ¿Muchos años viniendo aquí? Bueno, yo hacía 7 o 8 años que no venía Pero es la primera vez Pues ya verás como disfrutas Eso sí, vas a pasar calor, pero vas a disfrutar Calor, cuidado Pero bueno, nos tienen una piscinita, nos tienen muy bien montado, baños 24 horas Ah, bien, bien ¿Os dejan entrar gratuitamente en la piscina? No, pagas 21 euros y te dan esta pulsera Pero bueno, a ver, todo esto también tienen que sacar dinero para ellos Por supuesto, sí, sí, cubrir gastos y demás Sí, está muy bien Pero son 3 días además de piscina O sea que hoy, mañana y pasado Sí, claro, nos dejan ducharnos, baños, pues mira Claro, sí, sí Pues él vive de otra forma Desde luego, disfrutad de la carrera, ¿eh? Igualmente Gracias, hasta luego ¿Todo bien? Bien, bien ¿De dónde venís? Yo vengo de Barcelona Ah, de Barcelona, muy bien Sí, sí Mucho calor, ¿no? Guau Hasta Castilla y León, muchísimo calor Sí Luego ya Bueno, claro que también bajaba el sol Sí Luego ya bien Aquí, más o menos, se puede estar bien En Zaragoza horroroso y en Logroño también Sí Pero bueno, con las ganas de venir aquí ¿La primera vez, entonces? La mía, sí Ah, muy bien Sí, pero voy con amigos que vienen todos los años Sí Pero esta sí que es la primera vez Muy bien Seguro que no va a ser la primera, ¿eh? Bueno Ni la última Bueno Tengo la casa de mi suegra que está un poco por debajo de aquí, en Calices Ah, sí Sí, aprovecharé para ir Sí, hombre, claro Sí, sí Me gusta mucho esta zona, me encanta Sí Siempre que puedo Bueno Muy bien Bueno, pues que disfrutes, ¿vale? Muchas gracias Venga, gracias, hasta luego ¡Gracias! Hola, ya está, ya está, ya está, ya está Hola ¿ na? Tío, no Ja, por lo menos un gran negocio, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.